El invierno se ha adelantado un poquito más en lo que tiene que ver con las precipitaciones nivias. Nosotros ya habíamos iniciado nuestro plan invernal el último 16 de mayo, precisamente porque también manejábamos esta previsión del adelantamiento de nevadas y de lluvias intensas. Y particularmente esta semana con un trabajo muy fuerte en lo que es la zona cordillerana, allí con nuestros campamentos de Teca, de Esquel, de Gobernador Costa, la Ruta 40 también en la cancha hacia la zona del Eleque. Un trabajo intenso decíamos porque la nevada, el epicentro fue precisamente allí, en el sector noroeste de nuestra provincia, donde fue necesario trabajar casi las 24 horas con todos los agentes viales y con todos los equipos que dispone Vialidad Nacional para esta temporada. A esta jornada ya está todo transitable, con precaución, porque las bajas temperaturas van a continuar en toda nuestra provincia, con heladas muy fuertes. Esta gestión ha permitido encontrar todavía esa posibilidad de sumar más equipos, más camiones barrenieve, 14 ya en la totalidad para la provincia de Chubut, es una cantidad importante. Camiones barrenieve tienen otra velocidad, circulan a 70, 80 kilómetros por hora, tienen la facilidad de despejar la nieve con esas palas que poseen y además de distribuir sal con un sistema que poseen en el sistema trasero. Así que en ese sentido el trabajo de ellos es mucho más efectivo. La situación en la provincia tiene realmente una diferencia marcada. En la cordillera con nieve, en la Ruta 3, en la zona costera, no hemos tenido esas complicaciones. Afortunadamente, por lo menos hasta el momento, sí con fuertes heladas, pero con calzada húmeda, igualmente estamos con nuestro campamento de Garayaldi y de Salamanca haciendo distribución de solución salina durante toda la noche y la madrugada para evitar el congelamiento, pero por ahora es solamente calzada húmeda. Sí destacar, y este dato es importante para los usuarios que sepan que hay muchos animales sueltos, mucha presencia de Guanaco a partir de Garayaldi hacia Comodoro Rivadavia, eso para que lo tengan en cuenta a la hora de transitar. Siempre se trabaja para evitar los cortes de ruta, así que en ese sentido está todo normal. En el canal, en lo que es Ruta 3, en la Ruta 40, por ejemplo, y en la cordillera, en la 2.59, este fin de semana, donde llegamos a tener hasta 10 centímetros de nieve en algún momento, gracias al trabajo de los barrenieves y de los agentes viales, en ningún momento hubo un corte de ruta en nuestra provincia. Así que en ese sentido estamos trabajando muy tranquilos. Gracias.